Dos asaltantes estuvieron a punto de ser linchados por habitantes de San José Esperanza. Los sujetos fueron sorprendidos cuando asaltaban una camioneta que transportaba huevo. Un llamado a la policía municipal sirvió para evitar la brutal golpiza a los delincuentes. Alrededor de las 15 horas del lunes, vecinos de San José Esperanza, pequeña población del municipio de Esperanza, se percataron que dos sujetos armados estaban asaltando una camioneta propiedad adícola a La Concepción. Ante ello, se armaron de valor y un grupo evitaron el atraco. Al percatarse del tumulto de personas, los delincuentes huyeron del lugar iniciando una persecución en terrenos de cultivo. Los asaltantes buscaban llegar a la autopista, pero fueron interceptados por los pobladores, quienes decidieron hacerse justicia por su propia mano. Te comento que los presuntos asaltantes, de nombre Alberto Sánchez Juárez, de 30 años y originario de Guadalupe Enríquez, y su acompañante José Manuel Hernández Urias, de 33 años, quien dijo ser de Chapulco, fueron atrapados y golpeados por los habitantes de San José, quienes mencionaban que harían justicia por su propia mano. Un llamado a la policía municipal de Esperanza evitó que hubiera un linchamiento en contra de los asaltantes. Pues por fortuna, los pobladores entregaron a los delincuentes a la llegada de los elementos de seguridad. Diciendo que necesitaban un apoyo, la misma comunidad de San José de Esperanza, ya que había unos individuos que estaban asaltando una camioneta de huevo. Entonces nos desplazamos inmediatamente, llegamos al lugar, y la misma comunidad de San José de Esperanza nos dice que gente de la comunidad llevaba correteando a los individuos. Si hicieron la dirección, más o menos se dirigían a la pista, a la pista rumbo a campo de, campo de, campo de, campo de, campo de, campo de cultivo. Los delincuentes portaban una pistola calibre 25 con 5 cartuchos útiles, la cual estaba envuelta en una franela, con golpes en la cara, propinados por el enojo de la ciudadanía. Los delincuentes aseguraban que era la primera vez que cometían algún ilícito. El incremento de la delincuencia y la falta de respuesta inmediata de algunas corporaciones policíacas da como resultado que la ciudadanía esté tomando la decisión de organizarse para hacerse justicia de propia mano y combatir de alguna manera el vandalismo. Para puntual informó Fernando Castro, corresponsal en Esperanza.